Y ahora es cuando viene lo mejor. Los nervios que se sienten cinco minutos antes del espectáculo. Hemos colgado el cartel de localidades agotadas. Está todo lleno hasta la bandera. La gente está expectante, hay bullicio. Y todo está preparado. Faltan cinco minutos. Y cuando salgas ahí vas a estar solo. Y todos van a ir a pillarte los trucos, todos contra ti. Y seguro que falla algo, pero no sabes el qué. Más nervioso te estás poniendo que sí. Tu cerebro sabe que dentro de cinco minutos vas a enfrentarte a una situación de máximo estrés y empieza a producir adrenalina, pero vamos, así, a chorros. Raca, 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 raca. Y claro, eso se esteriliza en tu cuerpo. Tu organismo siente la descomposición total de tu materia gris. Te sudan las manos. ¡No! Tengo que empalmar monedas y cartas. Tengo los dedos como los gecos. Tienes todos los músculos agarrotados. Todas veces un tablón. Tengo la boca seca, pastosa, no puedo vocalizar. Me tiembla la voz. No tengo fuerza, no puedo salir ahí. Tengo pánico arcénico, no puedo salir, no puedo salir. No quiero, me voy a mi casa. Me encuentro fatal, me encuentro fatal, me encuentro fatal, me encuentro fatal. Necesito ir al baño. ¡Ahora no, por Dios! Necesito el baño. Vale, quieto, stop, alto, parar máquinas. Todo esto es lo que nos va a pasar si no hemos trabajado todo lo que hemos visto anteriormente. Si has completado con éxito las fases anteriores y vienes trabajado de casa, no deberías tener demasiados problemas. Ya sabes los juegos, la técnica, el guión, te lo tienes todo controladísimo. Bien, no hay problema. Has preparado todo el material, todo está correcto, está todo reseteado tres veces, está todo bien. Tienes previsto que si algo falla, sabes cómo lo vas a resolver. Genial. Y sabes que la adrenalina es tu amiga, por lo tanto, estás consiguiendo esa gasolina que te va a ayudar a acelerar fuerte cuando se abra el telón, porque es la energía que vas a necesitar cuando salgas. ¡Bien! Pues ahora, amigo mío, vamos a disfrutar porque lo tenemos todo. La gente ha venido a vivir una experiencia alucinante y se la vas a dar. Va a ser increíble, les va a encantar y lo sabes. Por lo tanto, ¿qué toca ahora? ¡Suscribirte! Toca suscribirte, porque te voy a contar ejercicios de relajación que te van a venir súper bien. Pero antes de relajarte, dale al botón. ¡Suscríbete! Ahí, dale. La base de relajación previa antes de salir a escena, que nos faltan 10 minutos, 5-10 minutos. Digamos que tiene dos partes, la fase 1 y la fase 2. La de relajación y la de tensión. Lo primero, vamos a beber un poquito de agua. Sorbos pequeños. Sorbos pequeños, con ello aclaramos la voz. Importante, el teléfono en modo avión. Fuera, no queremos que nos den malas noticias ni buenas. No nos interrumpan. A partir de este momento, necesitamos concentración. Ejercicios de respiración lenta. Coge el aire, profundidad, coge el aire profundamente, aguanta un poquito y luego lo sueltas despacio. Bien, con ello, relajas. Si te tienes que sentar, te sientas. Si estás de pie, de pie, pero relajado, concentrado en un rincón donde nadie te moleste, baja pulsaciones. Coge aire, retenlo y suéltalo lentamente. Visualiza el éxito. Los pases más difíciles te salen bien, las monedas te salen bien, las cartas, todos los juegos que vayas a hacer todos salen bien. Visualiza los finales correctos, la gente aplaudiendo, divirtiéndose, están alegres, están alucinados. Todo te ha salido correcto. Visualiza cómo va a salir. Hazte una composición del espectáculo ideal, maravilloso y lo bien que va a quedar. Van a alucinar, imagínatelo disfrutando, que es cómo va a salir, lo sabes. Para vocalizar mejor hay un truco que es, antes del espectáculo, comer chicle. Comer chicle, estás ahí y eso te pone los músculos de las mandíbulas duros y que han estado trabajando. Por lo tanto, luego cuando empiezas, tira el chicle, evidentemente, pero luego vocalizas un poquito mejor. Ayuda. Ejercicios de dedos. Concéntrate, para evitar de pensar en otra cosa, ejercicios de dedos. Pone las manos así, por ejemplo, y cierras y haces pequeños abanicos. Son ejercicios de intentar que esto te salga correcto. Mientras que estás haciendo esto, por ejemplo, estás calentando las manos, pero además estás concentrado en algo concreto. Ya no empiezas a ver fantasmas, ya me salen cosas raras. Estás a lo que estás. Y haces ejercicios, por ejemplo, ves, si estás aquí, cierras. Que vengan como un abanico y luego abres. Haces esto, tiqui, tiqui. ¿Que ves que te sale bien? Pues hazlo más difícil. Cruza las manos, por ejemplo, y ahora esto es más complicado. Ves, haces cosas de estas y esto te ayuda a extraerte un poquito y los dedos ves que te empiezan a funcionar y eso te da confianza. Sobre todo si eres mago técnico, que vas a hacer cosas habilidosas, ejercicios de técnicas o lo que sea, pues esto te da confianza de que las manos, de que no están dormidas, que funcionan. A mí me ayuda mucho hacer coinroll con la moneda. Por ejemplo, si veo que soy capaz de hacer esto antes de que empiece el espectáculo, pues esto me da confianza. O cuando tiro la moneda, si soy capaz de cogerla, digo, venga, si la cojo bien, es que me va a salir genial. Entonces es que estoy fino. Pues digo, vale, estoy preciso y esto va a salir genial. Lo haces y dices, ya está, lo voy a hacer ahí. Perfecto, que la coges en el aire. Como el Kung Fu Panda cogía las moscas. Yo caliento las monedas en un radiador. Tiene que estar a buena temperatura porque conozco mi cuerpo, conozco mis manos y sé cómo tienen que estar las monedas. Si están frías, mal. Si están calientes, mejor. Las manos tienen que estar limpias, pues me las lavo antes de empezar el show. Me las seco con aire porque con papel higiénico, papel de servilletas o papel... No, 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 eso deja residuos y luego se quedan pegajosas. Tengo que secarlas con aire. Bueno, pues yo conozco mis manos. Cada uno conocerá las suyas. Todo ese trabajo ya se hace cuando ya vas a salir, que ya está todo preparado. Importante, no te vayas muy lejos. Vigila tus cosas de reojo porque en el último momento puede pasar alguien por allí, sentarse en la mesa, poner una copa en todo el centro o que alguien toque el maletín o que... Tu material, vigílalo. Estate pendiente o pon a alguien allí vigilando para que nadie toque nada. La gente, si un niño se acerca, toca un velador, vete tú a saber. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, y ahora que ya está relajado, ahora vamos a aplicar la tensión necesaria para salir ahí fuera al 100%. No puede salir... Hola, buenas tardes, yo soy Jaque. Y os voy a hacer un espectáculo apoteósico. No, vas a salir ahí, pa, como los... Como los... Pues vas a salir bien, con la energía necesaria de que se te note, de que vienes aquí, aquí estoy yo. Pues eso, tienes que salir a tope. Pero ¿cómo sales a tope? Vamos a provocarlo. Vamos a también, vamos a provocar esa fase tensión. Tensión controlada. Cuando hagas algunas de las cosas que te veo contar a continuación, pues mejor que no te vean. Porque la gente va a pensar que estás loco, o que se te ha ido la olla, o que estás fatal. Ejercicios de vocalización. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Exagera mucho todos estos... A, E, I, O, U. Tienes que hacer todo esto para que... Destensionar toda la parte de la musculatura. Musculatura calienta ligeramente todos los músculos de tu cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, por grupos musculares. Pues empiezas por la boca, E, I, O, I, O. Relaja el cuello, tensa, luego te vas a hombros, toda la parte de los brazos, estiramientos, bajas el cuerpo, las piernas, un poquito de flexiones de pies, gira... O sea, un calentamiento, un despertar, mandarles a los músculos, decirles, eh, preparados que salimos. O sea, calienta que sales, literalmente. Entonces es, y cuando ya sales, no sales igual, de haberte levantado una silla, hola, que estoy yo, voy a ver si me salen unos trucos que os voy a hacer. No, ya sales habiendo calentado, pues como los futbolistas, como los deportistas, como todo el mundo, hay que calentar un poquito. Y después de que caliento, yo después de que caliento siempre, aquí, venga, que se note, date, date, date fuerte. Se nota la temperatura, colorete artificial, toma, ahí estás a tope, ahora sí, ahora sí, ahora sí, el cerebro dice, ¿qué haces? ¿Para qué me pegas, coño, para que espabiles, que no se te caigan las cosas? Vale, tira, pero ¿por qué me das? Pues vamos a ver, por si acaso. Tira, 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 venga, 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 vamos, vamos, venga, 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 estamos a tope, a tope, a tope. Hiperventila un poquitito, me da cuarto y mitad de hiperventilación. Bueno, pues ya lo tienes, has completado la fase relajación y la fase tensión, estás a tope. ¿Qué toca ahora? La parte emocional, concentración. En una ocasión escuché al mago More hablar de este tema y justo cuando iba a salir a escena hablaba de un tema muy importante que me ha servido muchísimo a mí y a otros magos a los que les he aconsejado. ¿Cómo se dice jugar en francés? Jue. ¿Cómo se dice jugar en inglés? To play. Pues en español se dice actuar, pero realmente deberíamos decir jugar también. Bien, por lo tanto, tienes que pensar que cuando sales al escenario, sales a tu play. Vamos a tu play, vamos a jugar. Si sales a jugar, o sea, nada malo puede pasar porque has hecho todos los deberes que hemos contado anteriormente, lo tienes controladísimos, calentado, tensionado, ya no hay más que puedas hacer. Sal a jugar, sal a divertirte. Ese es uno de los dos consejos más importantes que me han dado cuando iba a salir a actuar. Y el otro, recuerdo en mi primera actuación, hace 30 años, había otro mago que sí que había hecho más actuaciones. Yo estaba cardíaco de los nervios y me dijo, tranquilo, ya no ensayes más, porque estaba ahí practicando a ver si me salía el empalme, el salto, el encil, el no sé qué, los juegos, las cosas. Y dice, para, 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 ya está. Tú ya has ensayado todo lo que tenías que ensayar. En este minuto que te queda, ya no vas a aprender más magia. Tú ya sabes más magia, mil veces más de magia sabes que los que están ahí fuera esperando. Por lo tanto, sal y haz lo que sabes, porque no vas a aprender más en estos cinco minutos. Ya sabes mil veces más de magia que los que están ahí fuera. Por lo tanto, sal y haz lo que sabes. Entonces, si sumas el salir a tu play y salir a hacer lo que sabes, pues ya lo tienes, ya está. Si quieres aprender más, a otro día. Pero hoy, ahora tenemos lo que tenemos, tenemos esto, que no es poco, agradece, disfruta, música. Y cuando salgas, a tope, mirando derecha, al frente, a la izquierda, a todos. No te centres con mirar abajo, solo un grupito, no, no. A todos, agradece porque tienes el privilegio y la suerte de poder hacer lo que te gusta. No lo ves, ya no hay nervios, sales y hay tensión y hay responsabilidad, pero no hay nervios. Y si hay un poquito todavía, en el primer aplauso, desaparecen y no se te notan. Y a continuación vamos a ver qué sucede si en mitad del espectáculo vuelven a surgir los fantasmas de los nervios ante cualquier situación improvisada que haya surgido o que te empiezan a temblar los dedos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo tratar esos nervios durante el show? O sea, aquí ya no puedes hacer nada. Vas a acción por hora, estás con el piloto automático, estás funcionando y aquí ya no vale nada. Estás sobre la marcha. A la vez que actúas, a la vez que hablas, a la vez que interpretas y representas, estás pensando cómo resuelvo esto que me está pasando por dentro. ¿Cómo hacemos eso? Si el tema de los nervios, antes, durante la actuación, o todo lo relacionado con el miedo escénico, te parece interesante y quieres saber más cosas, puedes ver el vídeo donde está el enlace abajo en la descripción o en el comentario fijado hay un enlace donde te lleva a un vídeo en el que hablo en profundidad de estos temas que seguro que te van a ayudar muchísimo. Suscribiros, darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!